Vemos armas de fuego, empezaremos por esta que tiene una característica especial, General. Bien, para resumir, le hago conocer que tenemos acá una escopeta Mosver, tenemos un fusil Salón 22 largo, que ya es un calibre peligroso, un fusil Salón 22 corto, un revólver 38, como podemos ver acá, una ametralladora calibre 9 milímetros MK3. Bien, asimismo, la variedad de munición y cartuchos para escopeta, que de una u otra forma pasan de ser lo normal para la caza. Por ejemplo, acá, las características de esta... Vamos a entender que estas balas incluso están prohibidas por la OTAN, ¿por qué? Bueno, porque es un armamento de doble explosión, más conocido como Dundum. Este es Dundum, incluso me hicieron conocer que atraviesan los chalecos antibalas, ¿es verdad eso? Bueno, depende de la clase de chalecos antibalas, tenemos chalecos antibalas de clase 1 hasta las más esenciales. Efectivamente, uno de ellos sí llega a pasar. Asimismo, tenemos el calibre 22 largo, que es exclusivo para ametralladoras. Bien, asimismo, vemos la cantidad de petardos, cartuchos, balines. Estos petardos, bueno, son especiales, no son de gran impacto, incluso esto si es manipulado con mala intención, hasta podría quitar la vida, ¿verdad? Sí, en una demostración de la compañía de explosivos de la Policía Nacional, hicieron una demostración cómo esto puede quitar un brazo, puede afectar a la integridad física de cualquier persona. Siguiendo ya con la cámara, si nos acompaña, acá tenemos varios cajones, cartones de otras municiones, ¿verdad? Sí, bueno, la actividad que hemos realizado el día de ayer, dando cumplimiento, repito, porque es importante que la población sepa que nosotros acá no estamos cumpliendo nada que no sea aquello que está enmarcado en las leyes, en la Constitución Política del Estado, y no puede ser que en un depósito o en una casa particular se tenga toda esta disponibilidad. Hay una relativa tranquilidad en Pando, pero nosotros lo que queremos mostrarles es ya este arsenal, este es lo que ustedes ven, nos vamos a pedir a Daniel Mamani que muestre, y estas armas ya han sido clasificadas, vamos a empezar, todo este material se ha detenido, si podemos mostrar para que pueda leer la gente también, este es un revólver calibre 22 largo, esto se ha encontrado en poder de personas civiles, acá en la ciudad de Pando, en las últimas pesquisas que se ha realizado. Aquí ustedes pueden observar otro revólver calibre 38, todos en completo estado de funcionamiento, algo que llama mucho la atención y lo que constantemente nosotros repetíamos, unas ráfagas de metralletas, esta es la metralleta que se utilizaba para dichas ráfagas, vamos a ver cuál es el nombre, están sido clasificados recientemente, vamos a dar la vuelta, es una metralleta calibre 9 milímetros, y ustedes pueden observar, también está en completo estado de funcionamiento, esta es una de las metralletas, que es muy probable que se haya utilizado para acribillar a las familias campesinas, acá en el Porvenir y también en Filadelfia. Acá está una escopeta 12 mayor, es una escopeta negra, que también está en completo estado de funcionamiento, y se nota que ha sido usado bastante, por el que se tiene también, como está marcada la, ha quitado la pintura por el uso constante. Y este otro es un rifle 22 largo, imagínense, este es un rifle calibre 22 largo, es prácticamente casi nuevo este rifle, se puede observar. Acá también tenemos otro rifle calibre 22, ustedes pueden observar, son el armamento que se ha logrado encontrar y decomisar a personas civiles que manejaban acá en la ciudad de Cobija. Pero al lado de estas armas podemos encontrar una muestra ya de todo el arsenal que se ha logrado encontrar, y ustedes observan, aquí hay proyectiles, hay balas de todo tipo. Lo que llama la atención, nos indicaban los que conocen este tema, son estos proyectiles, este es un instrumento que se coloca en las escopetas, en estas, en estas escopetas, pero ustedes ven este cartucho azul, tiene una particularidad porque tiene perdigones de metal. Uno de estos puede destrozar completamente el pecho de un hombre. Esto sirve para la caza pero de elefantes, de animales mayores, y observan ustedes, aquí hay diferentes balas de distinto tipo de calibre. Una infinidad de balas, esto es solamente una pequeña muestra que se ha puesto en este lugar, porque existen los cajones, si nos permite nuestro compañero Daniel Omani, aquí están ya todas estas balas, todo lo que se ha decomisado, ya está seleccionado y también contabilizado. Nos imaginamos que en las próximas horas las autoridades darán a conocer con mayor detalle en qué lugares se encontraron estas armas, en qué lugares se encontraron todos estos fulminantes y darán a conocer también las circunstancias. Así nosotros informamos también a esta hora de la tarde, todo lo que se ha hecho en este operativo, en este último operativo. Según las autoridades militares y también entendidos en este tema, esto sería parte, solo sería una mínima parte de lo que estaría en manos de civiles. Esto se encontró solo en un rastrillaje, en una salida que hicieron los militares en la ciudad de Cobija en las últimas horas de hoy. Bueno... ¡Gracias!